muy buenas que trae estrais muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de kuwait interact y antegrada muchísimas gracias a desarrolladora por facilitarme el código vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae que es lo que hay que hacer vamos a tener que terminar en la fase 1 en la fase 5 la fase 10 la fase 20 30 40 50 60 70 80 90 y 100 110 110 básicamente básicamente es terminar el juego así que voy a dejar por aquí el wardrobe de cómo de cómo por salir efectivamente os voy a dejar por aquí el wardrobe de cómo conseguir el platino así que espero que os guste si os gusta darle like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal así que adelante vídeo y a disfrutar con este platino y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.